Voy a hacer una pregunta representando a mi grupo de amigos varones, rasos básicos, absolutamente. ¿Qué? ¿Qué? No seas tonti. ¿Qué puede ser tan grande que te ponga nervioso a hablar? No, pará. Eso no vas a poder ponerlo. Pará. Básicos. Básicos, varones. Se viraliza mucho. No, no, si querés no hablamos del tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando. Sí, me imagino. ¿Te da vergüenza? ¿La miradita de él quiere decir esto que no vaya? No, no sé, no sé. No, digo, viste que se viraliza. Encima el yo rosa es bravo. Cambia, cambia.